Quince Treinta y cuatro Cuarenta Cuarenta Forty Forty Sesenta y dos Sixty-two 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 Este, oeste, norte y sur East, west, north and south East, west, north and south Island 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 ¿Qué tiempo va a hacer? 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 ¿Va a llover? ¿Va a ser lluvioso? It's going to be rainy It's going to be rainy